¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Sonia Alicia, por si no me conoces, mucho, mucho gusto. El día de hoy vamos a hablar de cómo sentirte cómoda frente a la cámara, de cómo no sentirte como insegura o temerosa o a lo mejor pues que te dé pena. Tip número uno es practicar en otras plataformas antes de hacer como videos ya en YouTube o algo así. A lo mejor la idea de hacer videos para YouTube como que te da miedo o te resulta un tanto como imponente el tener que hacer un video largo. Para empezar estaría bien si a lo mejor haces videos en Instagram, que son videos super mega cortitos de algunos segundos o a lo mejor practicar en Snapchat, que lo bueno de Snapchat es que los videos se borran, solamente duran 24 horas en tu historia y luego se borran. Tip número dos es practicar y practicar y practicar. La verdad es que la primera vez que grabes y las primeras veces posiblemente no va a ser como el video que tú habías esperado o algo así, porque todos, todos, todos hacemos nuestro primer video super nerviosos. O sea, yo veo mi primer video y me da cosita. Me da como un poco de pena como ver cómo empecé y a lo mejor que no sabía cómo expresarme frente a la cámara y se nota que estoy super mega nerviosa. Pero ya después poco a poco agarras como esa confianza en ti misma y como practicar y practicar y practicar te ayuda, no sé, a sentirte como ya tranquila y bien frente a la cámara. Tip número tres es hablarle a la cámara como si le estuvieras hablando a alguien. Si ves la cámara a lo mejor solamente como que vas a sentir que le estás hablando a un objeto inanimado y que nadie te esté escuchando realmente. Pero cuando imaginas que alguien va a escuchar ese mensaje o que la cámara es alguien en específico al que le estás contando algo, pues te va a ser muchísimo más fácil como pensar que estás platicando con alguien. Tip número cuatro es publicarlo aunque no esté perfecto. Yo recuerdo que mis primeros videos e incluso ya después de varios años como que, no sé, siempre que quedaba un video y no me gustaba o algo así, decía como, no, no lo voy a subir porque quiero subir buenos videos y todo eso. Si yo no hubiera subido esos videos que ahorita veo y que a lo mejor ya no me gustan tanto, pero a lo mejor, ya sabes, no habría hecho videos nunca, no habría continuado haciendo videos porque habría sido como, no, este no, este tampoco. Lánzalo y sigue haciéndolos. O sea, entre más practiques y entre más videos hagas, como que más padre te va a quedar. Tip número cinco es confía en tu mensaje, o sea, que lo que estás diciendo es algo que alguien más quiere escuchar, ya sabes, confía en que estás haciendo este video porque quieres que este mensaje llegue a otras personas y cuando yo pienso como, ay, este es un video que le va a ayudar a alguien más, como que me motiva a lo mejor a hablar frente a la cámara, que a lo mejor si estoy pensando como, ah, este video nadie lo va a querer escuchar, es que no, este video está bien aburrido, etcétera, etcétera, porque lo importante es que tú confíes en el mensaje que estás dando. Y tip número seis es acepta que siempre va a haber críticas, a lo mejor te estás deteniendo a hacer videos o estás un poco más nerviosa porque piensas que habrá gente que te moleste, habrá gente que deje malos comentarios o que no les guste tu video, incluso como la gente de YouTube que es súper famosa y todo eso, tienen malos comentarios, hay gente que los critica, hay gente que les deja muy, muy feos comentarios que es como, oh, así que no dejas que las críticas negativas te detengan de hacer videos porque pues siempre va a existir eso. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video y que les sirva mucho, mucho, mucho. Si tienen algún otro tip para ser un poco más seguras de sí mismas frente a la cámara, pues me los dejan en los comentarios, me encantaría leerlos. Y ya, los quiero mucho, 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 les mando un beso gigante, cuídense mucho. ¿Puedes ver? Gracias por ver el video.